Nuevamente, un country es un lerado. Aparentemente, según dicen los vecinos, porque la verdad hay mucho hermetismo, también es casi habitual, que cuando hay robos en barrios cerrados, en barrios privados, cuesta mucho conseguir información, son los propios vecinos los que por ahí tratan de que la cosa no se difunda demasiado. Esto ocurrió en Chacras de la Villa, ahí vemos el ingreso, aparentemente fue el sábado a la siesta, tres personas habrían ingresado por algún lugar, que se supone no es el ingreso principal, y habrían accedido a tres viviendas, una de ellas no habrían podido entrar, pero sí se robaron una bicicleta que estaba afuera, le pertenece a uno de los hijos del viceintendente de la ciudad de Córdoba. Sí pudieron ingresar a otras viviendas, en todos los casos las viviendas estaban sin moradores. En una de ellas se llevaron, de una de ellas se llevaron un vehículo y aparentemente, porque estarían filmados, todos lo ponemos en potencial, insistimos, por la escasa información oficial con la que se cuenta. Estarían filmados, porque se habrían ido con el vehículo que robaron en una de las casas y habrían salido por el portón principal. Hay que destacar que el año pasado también se registró otro robo en este mismo barrio cerrado, que queda allí en la frontera entre Arguello y Villa Allende, un lugar donde hay muchas casas en construcción. En fin, un nuevo robo en un country, hasta el momento no hay información sobre detenidos o sobre pistas respecto de quienes ingresaron el sábado en plena siesta allí en Chacras de la Villa.